Pan, 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 pan Que sí, señores, piden seguir, ya puedo, se respira tranquilo Que ya llegaron a su ciudad los gomagos por este palomito Toma, pan, toma, pan, toma, y un palomo reverde más Pan, 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 pan A mis palomas yo les enseño a no tener nada de temores Pasas a la vez y haces... y hachándote los cojones Pan, 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 pan Que mis palomas no se te cagan, por ahí no paso, buen caballero Con los prejuicios de las palomas, nada más que haces y tocas los huevos La mancha de tu mujer en el pelo, el bulefazo del butanero Pan, 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 pan Pan, 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 pan Es una comida exquisita, porque no comen al piche, que ya se come a sí misma. Olé, olé, llegan los domadores, pa' todas esas palomas, que te echas y cojones. Con nosotros, atento que esto es cierto, que ninguna paloma se cagará en tu cuerpo. ¡Ooo! Pan, 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 pecha de pan, no doy pan, pan, pan pan, pan pan, 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 pan. Enjuidao que estas no son ratas poladora, que son de pedigrí, porque se han criado en mora. Yo la chico fuerte hasta en echao a la gaviota del mercado. La ponemos a correr, despuntar a la caleta Menos palomocobo que lleva su bicicleta Que la ha tuneado y la ha quitado hasta el sillín Porque le gusta llevarlo ahí Pa' que le dé guste Pa' que le dé guste Pa' que le dé guste